El proyecto Radiomundo en perspectiva debutó en marzo del año 2018. ¿Recuerdan cómo lo presentamos en aquel momento? Voy a leer textualmente lo que dije al aire. Voy a leer lo que difundimos en redes sociales, folletos y correos electrónicos en marzo de 2018. La nueva Radiomundo se plantea como sinónimo de calidad. 24 horas de contenidos de calidad, pensados por una audiencia de calidad y anunciantes de calidad. Este proyecto es el resultado de la unión de dos tradiciones de larga data en la comunicación en Uruguay. CX32 Radiomundo, que nació en 1978, y en perspectiva, el programa periodístico fundado en 1985. Sobre los pilares de profesionalismo, independencia e innovación, característicos en perspectiva, y con el respaldo a la experiencia y la trayectoria de Pablo Lecueder, nos proponemos construir una cuidada programación dedicada al periodismo y el entretenimiento. Nos guía la vocación de servicio público. Trabajamos para una audiencia inteligente, diversa, tolerante y atenta a los cambios. Queremos incentivar la reflexión y difundir expresiones que desarrollan la sensibilidad de nuestros seguidores. Buscamos que, al sintonizarnos, en cualquier momento del día, el oyente sienta que se enriquece y que se encuentra mejor preparado como ciudadano para participar en una sociedad integrada, democrática, emprendedora y abierta al mundo. También buscamos que el oyente encuentre en nosotros un espacio para el disfrute, no solo de la música, sino asimismo de los deportes y de la variada oferta cultural en su sentido más amplio, desde la gastronomía, el diseño y la tecnología, hasta el bienestar y la salud, que ofrecen Montevideo, su área de influencia y también la región. Tradición y vanguardia. Periodismo profesional e independiente. Música, entretenimiento, calidad. Ese es el perfil de la nueva Radio Mundo. Una radio para crecer, una radio para sentir. Eso decía la introducción, eso decía nuestra presentación en sociedad. Hoy, claramente, aquel proyecto dejó de serlo. Aquella nueva Radio Mundo es una realidad que está completando su quinta temporada. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la propuesta en estos años? En principio, son ustedes quienes tienen la palabra. ¿Hemos cumplido con aquellos objetivos que nos trazamos? Ustedes, que son los destinatarios de nuestro trabajo, son los más indicados para responder a esa pregunta. Nos interesa, claro, nos interesa que nos hagan llegar sus evaluaciones, sus comentarios, sus sugerencias. Pero no se apuren, no se apuren, no se apuren. Vamos a dejar abierta esa participación, en realidad, durante varios días. Para aprovechar esta época, ¿no? De descanso, de licencias, del verano. Cuando ustedes tendrán tiempo para escribir, mandarnos sus mensajes, ya les indicaremos de qué manera. Mientras tanto, hoy los invito a conocer qué dicen quienes realizan cada día esta programación. ¿Qué los lleva a sentarse detrás de un micrófono? ¿Qué los mueve? ¿Qué pasiones hay detrás de esos segundos de tensión antes de que se encienda el cartel rojo que señala la salida al aire? Bueno, eso es lo que vamos a ir desentrañando a partir de este momento. Las voces que ustedes ya conocen, de los diferentes espacios, van a ir sumándose en grupos desde ahora y hasta pasado el mediodía. Y para empezar voy, vamos, Romina, con los primeros saludos, ¿te parece? Dale, vamos. Voces que están a distancia, voces que están acá. ¿Qué orden elegimos? No sé. Vamos, elegí tú el primer nombre. Empezamos allá, a la distancia. A ver, voy con mi sucesora, ¿te parece? Ah, bueno. Karina Novarese. Perfecto. Conductora de La Sobremesa. ¿Cómo andás, Karina? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Me escuchan bien o me pongo auriculares? Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo estás? Qué buena idea esto de repasar un poco el año y la programación. Y me encantó escuchar el manifiesto inicial de Radio Mundo, que la verdad lo escuché hace un momento, pero después no lo había escuchado. Venía bien el repaso ese, ¿viste? Sí, sí. Muy bien el refresco. Sobre todo cuando habla de una audiencia tolerante. No, no, de verdad, no se encuentra en todos lados. Ese es uno de nuestros, ¿cómo decís? Desvelos. Podría utilizar esa palabra tan solemne. Desvelos. ¿Cómo suena la presentación de La Sobremesa? ¿Los oyentes ubican a Karina y su programa? Antes de seguir la jornada, La Sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. La Sobremesa. Estamos en tu día justamente, Karina, ¿no? Estamos en mi día y hoy terminamos el año con un programa súper especial que se los recomiendo, que es una charla con dos de las responsables del libro del Crandon, que es el libro más vendido de Uruguay. Un cuarto de millón de ejemplares. El gran best-seller de todos los tiempos. Tremendo. En un país de menos de tres millones y medio han vendido en unos 65 años un cuarto de millón de ejemplares. Así que vamos a conversar con ellas y recorrer esa historia riquísima, porque la verdad que no hay hogar casi donde no haya un libro del Crandon, pero va más allá del libro, ¿no? Hay un método atrás, hay una filosofía, y bueno, lo que significa para los uruguayos. Y eso es un poco la tónica del programa, ¿no? Buscar esas cuestiones que a veces pensamos que no, pero que en realidad también nos hacen uruguayos, ¿no? Que es determinadas comidas o tradiciones. Seguimos con los saludos, Romina. Seguimos con los saludos. Seguimos a distancia, ¿te parece? Vamos a Mil Carvinias. Ustedes lo conocen. Uno de los expertos en turismo de Tripulacción. Viejo conocido en perspectiva. Hacía las columnas de Viajemos Juntos. Tripulacción, ustedes saben, es el programa de Yenmar Viajes, que va los miércoles a las 14 horas. Amílcar, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pero qué gusto participar de este repaso tan esperado por la audiencia, me parece a mí, porque nos retrotrae. Los uruguayos siempre estamos tratando de recordar lo mejor del pasado. Somos personas que vivimos un poquitito con la mirada hacia atrás siempre y nos merecíamos este repaso todos. Estoy muy bien, muy contento de llegar al fin de año. Como apuntaba hace un ratito, la plaza ha vuelto a resurgir el turismo. En la Plaza Independencia se ven los ómnibus de los cruceristas que desembarcan en el puerto de Montevideo y empiezan a invadir muy positivamente la ciudad. La verdad que... Para ustedes que están en ese rubro, aire fresco, ¿no? Aire fresco, un gran, pero un gran, enorme suspiro de alivio. Sí, sí. Estamos medio enloquecidos. La industria ha tomado en todo el mundo un ímpetu voraz. Es inmensa la demanda que hay en todos los rubros del turismo. Y para empezar, para enfrentar esta demanda, hay una terrible crisis de falta de pilotos. Imagínense. Muchísimos, cientos de miles de pilotos han tomado nuevos rumbos, han cambiado de compañía aérea, han cambiado de profesión con la pandemia. Y es una crisis que está enfrentando la industria aeronáutica comercial que afecta al turismo, pero no para, no para en ningún momento. ¿Cómo suena la apertura del programa que conduce a Milcar con su equipo? Tripulacción. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. El programa de Jetmar sobre la actualidad del turismo local e internacional. La información, las nuevas formas de viajar y la palabra de los protagonistas del sector en nuestro país y en los principales destinos del mundo. Con Mariana Coitinho, Amilcar Viñas, Walter Camacho y los especialistas de Jetmar. Para nosotros, lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulacción. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. ¿Qué decías, Amilcar? Nada expresa mejor que eso. El viaje comienza cuando lo empezamos a planificar. Sí, es así. En el departamento del grupo es acompañado de Jetmar, somos muy conscientes de eso. Siempre les digo a los pasajeros, cuando estamos en viaje, ya estamos para retornar, es decir, estamos tomando el transporte que nos lleva al aeropuerto para comenzar el viaje de vuelta a casa. Y les digo, miren que el viaje no se acaba hasta que la última valija no es recogida de las cintas de equipajes en Carrasco. Y siempre hacemos preámbulos, siempre ofrecemos una cena muy linda para todos los pasajeros de un grupo que buscamos que sea temática, pero ahí hay mucha influencia de una compañera y amiga que es Carolina Díaz, que es una experta en encontrar lugares fascinantes en Montevideo que ya abundan para siempre asajar a nuestros clientes, a nuestros viajeros de la mejor manera posible. Vamos al tercer saludo, Romina, y ahora venimos al estudio porque está acá desde hace un rato y lo hacemos esperar. Lo hacemos esperar, es la incorporación más reciente de Radio Mundo. Estamos hablando de José Miguel Ona India, ustedes saben, abogado, gestor cultural, docente, ensayista. José Miguel dirigió el Instituto de Cine de la Argentina y el Centro Cultural Ricardo Rojas de la UBA. Fue asesor artístico del Teatro Solís. ¿Qué más? Director del Festival de Artes Escénicas del Uruguay. Y ahora su nuevo rol como conductor de la conversación, los martes y los miércoles a las 12.30 con foco y especializado en teatro y cine. José Miguel, un gusto tenerte por acá. Igualmente para mí, un placer haber iniciado con ustedes en diciembre este ciclo. Y a mí me gustó escuchar el manifiesto inicial y rescato tres objetivos que están muy bien expresados que es lo que me impulsaron a aceptar este espacio y este desafío, que son reflexionar, sensibilizar y disfrutar. O sea, me parece que las tres cosas, los tres objetivos son los que, sin tenerlo tan claro, porque uno no se organiza tan bien la vida, pero son los que me parece que podemos proponerles. Que a través del teatro y el cine la gente pueda reflexionar, despertarles, darles pautas para que puedan reflexionar más, para que tengan más conceptos, para apreciar, que se sensibilicen, que sepan la importancia y el valor. A mí me parece también que es un espacio fundamental para que los uruguayos y los extranjeros que escuchan el programa sepan el gran valor que tienen las artes uruguayas para el país. O sea, cómo nos representan, no solamente porque las podemos disfrutar a nivel local, sino lo que significan en el mundo. Yo que soy uruguayo por adopción, pero que durante muchos años de mi vida no viví aquí, pero sí visité mucho el país, siempre no vine solamente por las playas y el descanso, sino también movido por el gran movimiento cultural que tiene Uruguay. Y no es mi caso solamente, no quiero ser autorreferencial. Había siempre en el Buenos Aires de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, una gran admiración por lo que sucedía en Uruguay, que es un faro para toda la región, en todas las disciplinas. ¿Cómo suena la cortina de apertura de la conversación, Ariel? La conversación. Hoy conduce José Miguel Ona India. Hasta ahora, en estas primeras semanas, José Miguel ha estado martes y miércoles, pero a partir de enero hay un ajuste ahí en la distribución de días, y José Miguel va a estar martes y jueves, ¿no? Exactamente. Martes y jueves. Un día más volcado al teatro, otro día más volcado al cine. Martes más al cine, jueves al teatro, y vamos no solamente a difundir y conversar con lo que sucede en Uruguay, sino también que vamos, o sea, todo el movimiento, los movimientos artísticos están insertados en el mundo, así que bueno, hemos tenido ya algunas conversaciones con artistas internacionales y saber un poco lo que sucede en el mundo, para disfrutar los que viajan, tengan información, y también para saber, porque es un movimiento integrado, o sea, lo que sucede en Uruguay tiene referencias con lo que sucede en el resto del mundo, fundamentalmente en la región, ¿no? Sí. Más allá de la autoridad que José Miguel tiene en los asuntos que trata acá, en la conversación, más allá del conocimiento, los contactos, la vinculación justamente fuera del país, etc., a mí me parece importante destacar su condición de argentino, ¿por qué? Porque de algún modo su participación en esta programación refleja un fenómeno, argentinos viviendo en Uruguay, viniéndose a vivir a Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ha estado pasando en los últimos años, ¿no? Ha estado pasando, yo soy un poco pionero, porque hace más de una década voy a cumplir 11 años en el mes de marzo, que vivo en forma continua aquí, pero sí, hay una... Yo creo que siempre Uruguay fue para... No puedo decir los argentinos, me parece que las generalizaciones son un tanto exageradas, arbitrarias, pero creo que para un grupo de argentinos de Uruguay es un faro, ¿no? Es un territorio que yo digo lo vinculamos con el placer y con la libertad, ¿no? Porque siempre tuvimos una gran admiración por el sistema político, que funcionó de una forma muy diferente al de la Argentina, por la certeza, y fundamentalmente por uno de los otros valores que ustedes destacaron, que buscan con el programa, que es la tolerancia, que no es lo que abunda en mi país de origen. Los mejores momentos merecen celebrarse con vinos Jiménez Méndez, orgullosos de transmitir la identidad nacional en los cinco continentes. Constante superación y compromiso sitúan a nuestros vinos en primera clase. Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional. Bodega Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Si están siguiendo la emisión en video, habrán notado lo que ya más temprano destaqué. Tenemos una invitada especial en el estudio durante el día de hoy. Aparte del cuadro que desde el lunes acompaña justamente el trabajo nuestro, el cuadro del artista invitado de la semana, el cuadro de Carlos Piovanni, esa dama en rosa, esa tela inconclusa, de la que hemos conocido detalles en estos días. Aparte, hoy se suma una obra magnífica, una escultura de Pablo Achugarri. Una de un lado, otra del otro. La escultura de Pablo Achugarri, esta que él ha creado para el festival de cine Arca, que se inicia el lunes próximo allí en Manantiales, en el Museo de Arte Contemporáneo en Llevar. Esta presencia doble del arte es un buen disparador para saludar a la cuarta voz que participa de esta mesa en este momento, Daniela. Daniela Bluth, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Los venía escuchando en el camino. ¿Qué datos das tú, Romina, de Daniela, para los oyentes que no la registren? Daniela es periodista, tiene un máster en periodismo, y conduce la conversación ahora los jueves, centradas, como ustedes saben, en el ciclo Arte Uy en Perspectiva, donde recibe todos los jueves 12 y 30 al Artista de la Semana, ¿no? Todo un desafío que asumió este año Daniela, sustituyendo a Fernando Medina, que fue quien arrancó con esa serie de reportajes, ¿no? La verdad que sí, gran responsabilidad. Y la verdad que un placer estrenarme en radio, porque, bueno, venía solo con la experiencia de algunos ejercicios en facultad y después, bueno, alguna cosa más, pero la verdad que es un espacio increíble. Bueno, este estudio es un placer, ¿no? Un estudio atípico, con biblioteca, con vista, o sea, es increíble. Y, bueno, cuando me plantearon este espacio, hoy recordando un poco cómo había sido cuando Alexandra me lo propuso, pensaba, se conjugaron como dos pasiones, ¿no? El gusto por las artes plásticas, que venían desde niña, después pensaba, como artista que hice algunos talleres, creo que soy mejor periodista, y el gusto por las entrevistas, que la verdad que en periodismo son mi gran pasión, conocer las historias detrás de cada persona. Me encanta, y justamente el título, ¿no? La conversación, poder conversar con la gente, me parece una gran experiencia. Conocer que la gente pueda contar, reflexionar, descubrir esos pequeños detalles detrás de cada historia, detrás de cada cuadro, de esas rutinas más mínimas. La verdad que lo disfruto, lo disfruto un montón, así que realmente una experiencia que valoro cada jueves. Bueno. Dani, feliz aniversario. Opa, a ver, ¿cómo es eso? ¿Casado? Sí, sí, sí. 21 años cumple, ¿no? O 23. 21, 21. 21 de casado. Ayer. Ah, estamos en esas fechas. Sí, sí, sí. No sé cómo me casté un 29 de diciembre. Era joven, era joven y no sabía lo que hacía. Con todo lo que hay en diciembre en esta fe. Sí, sí, sí. Lo hicimos para que pudieran estar hermanos, primos, amigos del exterior, pero hoy no sé si volvería a elegir el 29 de diciembre. Amilcar, contanos, a ver, qué pregunta tenías para hacerle a Amilcar y para que después se charlen entre ustedes, porque la idea es que esto tenga mucho de tertulia, ¿no? La idea era saber cuál es el corazón del programa de cada uno, ¿no? Y qué los mueve a hacer estos programas, cuántas son y cuáles son las pasiones que hay detrás. En Amilcar parece medio claro, ¿no? Muy claro. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, sí? Y hace 40 años más o menos que estoy atrás del turismo. Desde joven he viajado bastante por distintas circunstancias y he descubierto el mundo no solo en los paisajes, sino en las personas. Siempre hacemos hincapié en eso, que un viaje no es solamente una colección de fotografías o videos o TikToks o selfies en los lugares emblemáticos, sino la gente, ¿no? Desde el mozo que nos sirve el cafecito, o la señora aburrida que está cuidando la sala del museo, o esa otra persona que está en la playa, yo qué sé, en Australia, y que no puede creer que ya no es más un video o una foto, sino que está en el lugar de sus sueños. Y es la gente la que al final graba huellas más ricas, más cálidas en cualquier viaje. Esa es mi experiencia de vida. Y sin duda, sí, viajar me gusta mucho, pero mi gran, gran pasión paralela a los viajes es la ciencia ficción. Toda la vida fui un amante de ese género literario tan alienante, pero tan anunciante de futuros que se han cumplido también, ¿no? Saben que trayendo eso a colación, cuando terminé el liceo, había la posibilidad, teníamos que hacer una monografía, y había montones de temas, teníamos que elegir uno, pero uno era un tema libre a proponerle al conjunto de profesores. Y yo propuse la ciencia ficción como género literario del siglo XX, y me aceptaron enseguida la propuesta. Me la aceptaron. Y empecé a estudiar más allá de mi pasión, y hasta los griegos escribían cuentos de ficción científica, señores. Es increíble eso. Como sea, en la literatura de anticipación es una de mis pasiones, y los viajes otra. Y que Emiliano me haya llamado para volver a la radio en plena pandemia fue un desafío fantástico y me llenó el corazón. Creo que estamos todos muy conformes, y cuando hablo en primera persona del plural, hablo en nombre de los oyentes también, porque la capacidad de comunicación de Amílcar, la capacidad de transmitir esa, su vida, su pasión vinculada con el turismo, está clarísima cada vez que se pone frente al micrófono. Es como que viajamos cada vez por un rapito con un relato de Amílcar. Absolutamente. Mirá, así que la literatura de ciencia ficción agrega como una de sus pasiones escondidas. Yo pensé que iba a hablar del canto o del baile. Mirá vos, por otro lado. ¿No? El canto y el baile están en la sangre de los Viñas, piensan en Inice, porque yo soy un pálido reflejo de ella, en ese sentido. Y todos, siempre soy el hermano de Inice Viñas. Porque ya, este es el hermano de Inice Viñas. Y así es. Para orgullo de la familia, tuvimos esa gran presencia en nuestro seno familiar. Esa figura tan querida del teatro de nuestro país. Exactamente. Un gran homenaje está ahora a Amílce en La Bella Elena, ¿no? Claro. Que debutó, que estrenó ella, junto con China y Taco. Y bueno, es un homenaje también lo que estás realizando, que hoy va a ser la última función. Hoy es la última función. ¿Quedan entradas todavía? Sí, sí, sí. ¿Quedan? Pueden, 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 pueden tener las últimas. Es una buena recomendación. No se lo pierdan, porque realmente es un espectáculo de un enorme disfrute. Y es un gran homenaje a muchas personas. Yo estuve en Sala del Solís anteayer, disfrutando del espectáculo. Bueno. Y realmente es un espectáculo grandioso, muy, con una presencia escénica enorme y colorido, el humor, la ocurrencia de ese segundo a tercer acto. Porque, bueno, no vamos a contarle a lo posible, pero qué lindo espectáculo. No se lo pierdan. Repetimos los detalles, José Miguel. Sí. Tú querés el... La Bella Elena, Teatro Solís, hoy, ocho de la noche, última función. Yo llego justito, yo la voy a disfrutar hoy, que es el día más cómodo para mí, invierno. Exacto. Así que, bueno, atentos, no se lo pierdan. Pero, ¿en qué estábamos? En las pasiones. En las pasiones. A ver, pero sigamos recorriendo pasiones, porque hay pasiones compartidas también. A ver. Y, por ejemplo, mirá, Karina es fanática de viajar, creo, y de la gastronomía, Amilcar coincide también con la gastronomía, ¿no? Sí, total. Va mucho de la mano. Cuando uno empieza a descubrir, a ver, yo de gastronomía, lo mío fue un atrevimiento. Hay gente en Uruguay que sabe un montón y que es especializada, cuando Alexandra y Emiliano me vinieron a invitar a ser la sucesora de Romina, que había empezado con las sobremesas, que me acuerdo que yo estuve, no sé si fue la primera, Romina. La primera, sí, la primera, que estuvo muy divertida, estaba Valenti, no me acuerdo quién más, pero muy divertida. Juan Gompone, ¿no? Porque era una sobremesa que era Tartuliano. Tartuliano. muy aficionada a la gastronomía y además tengo que agradecerle, porque siempre me estaba tirando piques a través de la Tartulia o nos dejan audio, son unos genios las Tartulias de las Viernas como ayudan las sobremesas. Pero, bueno, en realidad siempre me había gustado el tema, pero nunca me había dedicado directamente a eso. Siempre hice una carrera más de periodismo tradicional, política, salud, había hecho mucho tiempo tecnología, temas digitales y a partir del año 2019 en El Observador me logré gestionar una newsletter que era todo lo que yo quería, básicamente. Que era algo así como las cosas buenas de la vida que uno las tiene ahí, pero a veces quedan como perdidas en el mar de problemas o de realidades, digamos. Los disfrutes de la vida son muy reales, ojo, ¿no? Pero, bueno, a veces quedan, en segundo lugar, la información, sobre todo en Uruguay en los últimos tiempos. Yo siento que lo cultural y en lo cultural incluyo lo gastronómico y todo lo que implica las tradiciones de lo gastronómico a veces queda un poco de lado. Entonces, bueno, empecé a escribir ese newsletter y Alexandra me dijo, bueno, vos ya estás escribiendo esto, tenés todos los datos, ¿por qué no te venís a hacer la sobrenesía? Y la verdad, no dudé, o sea, me tiré al agua, una locura, pero me tiré al agua. Bueno, debo decir que tengo mucha ayuda de Alexandra, el 80% del programa es ella, que los produce, y después se convirtió en un, ahí me di cuenta de todo lo que me gustaba del tema, en un disparador para seguir aprendiendo, aprendo mucho, obviamente, de los invitados, pero también me ha llevado a leer más sobre el tema, que capaz que lo había dejado, me gustan muchos libros de cocina, pero empecé a leer libros de antropología de la cocina, ponele, y bueno, ahí empezó hasta el cabo. Muy interesante eso, la antropología de la cocina. Las cosas que se descubren que tienen que ver con, que no tienen que ver, tienen que ver con la comida, pero tienen que ver con nuestros modos de ser, ¿no? Y bueno, también cuando hablamos de gastronomía y de cosas relacionadas a la cocina, siempre nos vamos para atrás en la memoria, es imposible no hacerlo, nos vamos los oyentes, los invitados y yo, así que bueno, ha sido un gran, gran disfrute, un gran aprendizaje, para mí también, un gran aprendizaje de radio, porque por más que he tenido algunas participaciones en radio y sobre todo conozco la tertulia, diferente, y todavía estoy aprendiendo cómo manejar los tiempos con cuatro invitados o con tres invitados, vas bien, vas bien, te aseguro que vas. Ahí voy, ahí voy, aprendiendo, aprendiendo. Bueno, seguimos, vamos a otras pasiones y ya completamos esta primera ronda. Otras pasiones, a ver, ¿y ustedes cómo se llevan con la cocina? ¿Hay pasiones compartidas acá? Y bueno, los viajes y la cocina, los viajes es inevitable, ¿no? ¿A quién no le gusta viajar? José Miguel viaja mucho. viaja mucho. Pero lo disfruto, porque a veces poder viajar solamente por obligación y para mí es un disfrute realmente enorme. Sí, también, cada momento libre del año que uno piensa, bueno, ¿qué puedo hacer? Sí, hasta la situación de viaje me produce placer, ¿no? O sea, el hecho de saber, bueno, un vuelo largo a mí me significa que voy a leer un libro, que voy a hacer algo, o sea, es una actividad que entro al aeropuerto o me subo, algo que busque, son las cosas que más hago, por donde más viajo habitualmente y ya me produce el hecho del traslado más allá del destino que obviamente es el objetivo principal, pero el mismo traslado ya me produce una situación de placer. Sí, y yo creo... Plenamente de acuerdo, realmente, plenamente de acuerdo con eso. Así es, no es solamente llegar, es preparar y partir. Preparar, partir, exacto. Y encontrarle la vuelta a las escalas, por ejemplo, acabas de dar la pista, no es una carga necesariamente, no es un plomazo. Bueno, uno está en un aeropuerto por ahí de una ciudad que no conoce y bueno, algo conoce, ¿no? Daniela, ¿qué decías? No, me quedo pensando un poco en lo que dijo Karina vinculada a la cocina y a las historias, que también esas cosas que nos dejó la pandemia, de aprender de lo bueno también, que volvimos un poco a estar más adentro de nuestras casas y a cocinar más, que en ver las cosas buenas y disfrutar de esas pequeñas cosas, ¿no? Cómo cocinar, cómo ver las historias, cómo volver a la receta de la abuela, cómo aprender un poco de nuestras tradiciones y con el arte y con las historias de los artistas también cada jueves me encuentro un poco con esas cosas, ¿no? Disfrutar de estar más en... Ellos, los artistas, disfrutan mucho de sus talleres, de sus casas, de experimentar con distintos materiales, de aprovechar los desechos, eso que todo el mundo tira y ellos encuentran en eso una nueva experiencia, un disparador para hacer algo nuevo. ¿Cuántos artistas son grandes recicladores, ¿no? Sí. En esta época de economía circular, etcétera. Impresionante, de reaprovechar, de repintar una obra, ¿no? Decir, bueno, esto no funcionó, lo tapo y empiezo de nuevo y que eso no implica un fracaso, ¿no? Como... Y eso también nos lleva a las pequeñas cosas. Por esa actitud de los artistas a través del tiempo, las obras que se han descubierto debajo de otras obras a lo largo de los siglos. Sí, sí. Qué mágico, ¿no? Y eso ha llevado a cada cosa. Y este año hay que felicitarlos a ustedes, a Perspectiva, a Perspectiva Radio Mundo, por Perspectiva Ui, pero por esa muestra fabulosa que hicieron en el piso 16 y que además pudimos hacer los programas desde ahí, que la verdad se sintió muy diferente pero muy lindo. A mí me encantó hacer el programa desde ahí, con público, rodeada de esa cantidad de obras de arte, de... Bueno, ojalá que se repita, a mí me pareció tremenda experiencia, se la recomendé a todo el mundo en los días que estaba abierto. Sí, bueno, los sábados posteriores al día del patrimonio se llenó, fue impresionante. Después no seguían llegando los mensajes, ¿no? De si iba a seguir. La locación es única, ¿no? Es realmente más grave. Tan única era que ya no existe más. No, en serio. Tan única era que ya no existe más porque se montó en un piso de acá del edificio del Victoria Plaza Office Tower a medio reformar, a medio transformar, un piso que después iba a estar destinado igual que los demás a oficinas. Bueno, ya están las obras en curso en esa dirección, así que... Pero que el concepto sobreviva. Claro. La verdad que también el arte que vimos no se ve en los museos Uruguay ni en las galerías fácilmente. Exactamente. La combinación no se ve fácilmente. Hay algo que quiero agregar yo con respecto al placer y al privilegio de estar en Radio Mundo y es el ámbito. A los oyentes les estoy hablando para tratar de transmitirles lo que es el ambiente donde trabajamos cuando vamos a la radio. Es precioso. Es tan agradable el estudio de la compañía. Quiero aprovechar a saludar a Oscar y a Gabriela que son parte activa en esa obra. Oscar Romero y Gabriela Pintos. Oscar como operador, Gabriela como productor. a trabajar con ellos ponerse en manos de ellos y que el ambiente la decoración del lugar las ventanas que nos dejan ver esa plaza maravillosa que tenemos realmente hace nos ayuda que el espíritu de lo que queramos transmitir esté mucho más libre todavía. Es precioso. Y la tecnología lo que nos ayuda la tecnología también el video acuérdate que estamos en todas las plataformas a mí sobre todo la sobremesa que sale los viernes al mediodía y hay una cantidad de gente que la escucha en vivo y otra que la escucha después el fin de semana en la web. A nosotros nos pasa lo mismo. Está buenísimo tener todas las plataformas posibles. Estamos a disposición del público de todas las formas habidas y por ahora. De todas las formas. No pueden decir que no nos encuentran. José Miguel, cerramos contigo esta ronda de pasiones porque ya hablaste de algunas de ellas pero las ocultas o que no es tan extensiva que es la música. Yo vivo permanentemente con una melodía digamos no me imagino mi vida sin banda de sonido y se me van instalando en el curso del día bueno ahora estoy con la bella Elena obviamente porque me he estado toda la semana pero que de repente puede pasar un tango puede pasar una canción popular que recuerdo pero digamos es algo que me acompaña en el trabajo en los traslados en las partes menos apasionantes que tiene la vida cotidiana siempre estoy acompañado con una melodía que mi memoria me trae. Y tengo la impresión de que en esa pasión también hay coincidencias ¿no? ¿Cuántos son melómanos acá de los que están sentados en este momento en la mesa? Yo completo vivo el día. Vivo el día con música y cantando más las letras Yo también las confundís inventadas Dejá de inventar Sí, sí mezclas esas estrofas así es esa cosa esos ejercicios La melodía la llevo Yo tengo buena memoria para las letras buena memoria Pero viste que las letras que te quedan más son las que aprendiste cuando eras chica es increíble En la infancia El otro día estuve en Costa Rica y todo el día te ponen villancicos de Navidad que acá no se escuchan ya casi Yo me los sabía todos no me acordaba se ve que en mi niñez todo el día había villancicos no me acuerdo pero me los cantaban todos ¿De dónde sacaste esas cancicas? Daniela ¿Y tú con la música? ¿Qué tal? Yo con la música escucho pero escucho poco escucho poco la verdad ¿Y cantás? Canto pésimo Bueno Es de mis peores talentos o sea mi talento inexistente Debo admitir No, no, no ni con cara o qué En realidad pensando una cosa que me da mucho placer pero se aleja de la cultura y de las artes son las caminatas por la rambla La verdad que la rambla es de las cosas que más disfruto y más me gusta y en esos momentos en que uno está sobrepasado o con la cabeza con mil cosas o que precisa abstraer abstraerse de todo bueno el respiro de la rambla me da mucha satisfacción Caminar es liberador ¿no? Caminar es un ejercicio maravilloso Además yo creo ¿no? Las ciudades se conocen con los pies se conocen caminando ¿no? Eso creo que es de galeano No quiero hacer el copyright porque creo que es una frase de galeano Eso sí Radio y podcast Yo creo igual que lo que nos une a todos los que estamos acá a todos dentro de los conductores es que tenemos como muchas pasiones y a veces hay que decir por dónde voy para hacer un poco de foco yo en general no hago foco pero me gusta descubrir de todo Sí, yo soy disperso también Yo soy disperso Leer es algo que no me pone de vuelta en el centro me encanta leer y con hijos grandes ahora pude volver a la lectura Se vuelve se vuelve a la lectura Están levantando la cabeza todo el tiempo para ver si alguno se ahoga y después yo particularmente ahora estoy muy metida en temas manuales de tejido bordado miren tengo el tejido acá Es un milagro que no hayas tejido durante esta charla durante la partulia de esta mañana Tenés un aporte envía un whatsapp al 091-525252 escribinos a enperspectiva arroba radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-111 Amil Carvinias José Miguel Leona India Daniela Blut Karina Novareza han estado con nosotros en estos minutos los primeros de esta gran mesa de fin de año en perspectiva y radiomundo nos quedaba otra pregunta en realidad ¿no? ¿qué planes tienen para el año que viene? ¿qué planes tienes para el 2023? ¿entrará? si hacemos una pausa podremos tener telegramas de ellos porque si no después se nos desacomodan los horarios probamos con eso enseguida Estamos en el epílogo de la primera parte de esta gran mesa de fin de año con el equipo de En Perspectiva y Radiomundo con quienes conducen los programas que ustedes escuchan a lo largo del día aquí en el 1170 AM en esta primera tanda entre comillas en este primer grupo nos acompañan Daniela Blut Karina Novarese Amilcar Viñas y José Miguel Ona India y nos quedó conocer así en plan telegrama así brevísimo un plan de cada uno de ustedes en su programa para el año que viene ¿quién empieza? ¿se miran? Yo empiezo Amilcar creo que es el que estaba más apurado Un breve Tripulación nació con la necesidad de mantener el espíritu vivo y la imaginación viva en un momento que no se podía viajar con el tema de la pandemia eso ha evolucionado en tratar de contestar miles de preguntas o cientos de preguntas que llegan con respecto a qué hay dónde ir cómo hago para ir a tal lado tal otro el 23 nosotros vamos a seguir respondiendo vamos a tratar de ser creativos en la oferta de grupos acompañados que nos que tenemos para la gente pero sobre todo en describir y en enamorar a la gente con lugares mágicos que la tierra nos ofrece esa es nuestra meta seguir ilustrando con la voz dibujándoles en la mente lugares increíbles que tenemos no siempre tan conocidos esa es nuestra meta anotando perfecto queda registrado queda grabado ¿qué dice Daniela? bueno nosotros seguir sumando artistas a la lista vamos más de 150 y la verdad que nos sorprendemos jueves a jueves como ya lo decía la lista de condiciones para que el artista se pueda sumar que no siempre es sencilla Alexandra la conoce muy bien que tengan obra que la obra sea de gran tamaño que se pueda traer al estudio que la traigan ellos son un montón de cosas con los requisitos con los que tienen que cumplir y los artistas las cumplen y con placer y toda la semana se logra traer una obra al estudio y las obras después permanecen en los pasillos de la radio que se convierten también en una mini galería ya tenemos una lista grande de artistas pendientes para el próximo año así que seguir y son jóvenes emergentes eclécticos consagrados hemos hecho entrevistas con artistas fallecidos también donde vienen sus agentes sus representantes sus hijos y esas entrevistas son riquísimas también a veces uno con prejuicios dice bueno cómo vamos a hacer esta entrevista y la verdad que son muy muy emotivas muchas veces así que hay de todo tipo para todos los gustos sin prejuicios y la verdad que bueno con muchas ganas de seguir y de seguir sumando y de seguir enriqueciendo y de seguir sorprendiendo tiene eso este ciclo cada semana cada semana puede ir para un lado absolutamente imprevisto si totalmente te sorprenden los artistas su obra y qué hay detrás de cada una las historias las conversaciones que surgen a partir de de cada nombre esta semana por ejemplo con Carlos Piovani el hecho de tener en el estudio una tela incompleta inconclusa que además abre toda una discusión a propósito de cuándo termina una obra él decía eso ayer capaz que quede así claro porque quién dice cuándo está terminada una obra a mí si no me hubieran dado la información para mí estaba terminada la obra pero la sacamos del caballete la trajimos del taller de Carlos tomándola del caballete así como estaba apoyada en ese tablero pero tiene una significación así el artista el que lo sabe ser artista para el espectador para el público bueno puede ser una obra terminada sigamos con con metas objetivos bueno a mí digamos participarle al público todo lo que sucede y lo que puede disfrutar aquí en Uruguay pero y también fundamentalmente que sepa la expansión y el impacto que tienen los artistas uruguayos en el mundo es una obsesión sí exactamente y creo que la quiero compartir con el público de no solamente en las voces de los uruguayos sino también en las voces de los extranjeros de los artistas internacionales que conectan que nos pueden contar qué es lo que están haciendo ellos pero también cómo están recibiendo como pasó en la conversación con Natalia Menéndez donde no solamente hablamos ella como directora del teatro español lo que está programando sino también cuál es la percepción de los artistas uruguayos en España en este momento así que creo que va a ser un año no solamente digamos tanto de teatro como de cine creo que va a ser un año muy importante para esa proyección y nos falta una nos falta Karina planes para la sobremesa a ver planes a mí me gustaría el año que viene además de seguir conversando y aprendiendo de toda esta gente que hay en Uruguay que hace cosas impresionantes tratar de incentivar las conexiones porque lo que me di cuenta es que entre las personas que vienen a formar la sobremesa a conversar que a veces ni se conocen terminan conociéndose intercambiando datos el que hace hamburguesa le da consejos al que hace chivito el que cuando hicimos la mesa de pescados me acuerdo uno se daba datos y el chef del sofité terminó comprando el pescado a otro me parece que todas esas conexiones son súper enriquecedoras para ellos y para nosotros a la hora después de ir a comer y de experimentar y lo otro que nos vamos a meter más seguro pero ya lo ha hecho la sobremesa ya desde tu época Romina es rescatar cada vez más otras tradiciones que empiezan a afincarse en Uruguay de inmigrantes de hecho nuestra cocina deriva en gran parte de inmigrantes pero ahora hay nuevos inmigrantes de nuevos destinos y está bueno me parece recorrer también sus tradiciones y ver cómo se empiezan a amalgamar con las nuestras India Venezuela sí claro antes acá una arepa nadie sabía qué era o un shawarma o un lomo salteado peruano y ahora te diría que no es que sea moneda corriente pero no es tampoco algo en casa y harina pan perdón claro pero yo te digo en las casas de todo el mundo ahora un adolescente ya va y te dice no yo quiero un falafel yo quiero vamos más allá del sushi que era aquello me parece que tenemos unas influencias que vale la pena y que además está buenísimo ver en vivo cómo empiezan a evolucionar porque en el futuro van a crear una cocina nacional diferente sí por supuesto cuesta cerrar cada uno de estos bloques ¿no? cuesta tanto para seguir hablando lo que pasa es que tenemos a otros ahora acá el equipo es grande el equipo es grande hay que dejar lugar a los reemplazos hay muchos saludos en esta época así que bueno nos despedimos Daniela, José Miguel Karina, Amilcar no me tengo que ir a la cocina a ayudar a preparar un aspic de palta apio y nuece que vamos a disfrutar mañana qué bueno qué bien suena gracias a la de Cranto que están entrando en esta pero después tenemos que probarlo tenemos que probarlo hecho por Amilcar claro queda pendiente no sé qué rol tiene ahí dijo de ayudante soy pinche de cocina ah pinche de cocina querida mujer la que lo va a preparar bueno un gran un gran abrazo para todos feliz año para todos gracias igualmente feliz año gracias por esta oportunidad de participar y que viva la radio eso que viva la radio sí sí cómo le resulta esa exclamación cómo le resulta ese claim que la haya registrado porque es muy buena está absolutamente registrado que viva más que nunca volveremos volveremos sobre el viva la radio dentro de un rato no 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 Amén.